¡Cármen! ¡Española y arezana, cantando siento mis penas, mi amargura y mi dolor! ¡España, España mía! ¡España, españa, que replican las campanas! ¡España, tierra querida! ¡Te llevo dentro del alma! ¡Te recuerdo en este día, con mi canto y mi dolor! ¡Arme el beso en la vía, y tan lejos de mi España se me parte el corazón! El sentir de Andalucía en mi corazón lo llevo Y mi alma doloría por curvita de un carré Pero me queda un consuelo que me alienta y me acompaña Una medalla de España de Jesús del Gran Comer España, España mía, que reviven las campanas España, tierra querida, te llevo dentro del alma Te recuerdo en este día, mi canto y mi dolor Arte el mes sola en la mía y tan lejos de mi España se me parte el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!